Kaylee, entonces espera tu regalo, dísela ya, Kaylee. Vamos a traerlo, mía. Vaya, te voy a traer un regalo a Kaylee. Aquí tengo yo lo que es un... Es una caja de chocolates. Allá viene tu regalo. Kaylee, ¿cómo te sentís emocionada que vas a recibir un regalo? Me siento... Me siento feliz. Feliz, como una lombriz. Sí. Tú imaginabas recibir tanto, este... en tan poco tiempo. Ay, pero si no le hagas tanta pregunta que se pone... No, es que para que aplatique, pues, porque la primera vez te había mandado 100 dólares, va. Sí. Cuando te lo fuimos a entregar allá con tu mamá, creo que la de Akrin, va. ¿Te acuerdas? La otra vez creo que te mandaron, este... 300, que tal, no me acuerdo cuánto fue que te mandaron, va. Este, para fue para la feria, va. Y la Akrin, que te regaló la estufa. Más ahorita el regalo. Pues, qué bendición, va. Kaylee, no salís mucho en los videos, pero, pues, Dios te bendecido mucho, ¿verdad? Y... La gente siempre la ve, pues, ve eso que ella siempre le pone amor a las cosas. Dijo, ahí sí que... No, pues, yo sinceramente te lo digo de corazón, Kaylee. Aquí conmigo y con Jacqueline Cero, envidia. Yo le agradezco bastante ahí a hermana Yoli, ¿verdad? Y que te hayan apoyado, sinceramente, de corazón. Te felicito, va, por ser como eres. Y, como dicen, como dicen, va, nunca cambies. Ya porque, tal vez, aquí en un futuro te superes. La actitud nunca hay que cambiar. Soy una niña humilde que... Ajá. O sea, que siempre la tengas, porque eso es lo más importante. Donde quiera que vayas, tienes ese respeto. El problema está de que a veces... A veces está que hoy subimos y mañana bajamos. Y toda esa amistad que tuvimos por cambiar, la perdimos, pues. Entonces, ahí va, viene Jacqueline con el regalo y la Mirna. ¡Guau! Bueno, pues, aquí está tu regalo. Te adelantaron tus regalos de cumpleaños, porque ahorita Kaylee va a cumplir años en octubre. Ah, el otro mes. 24 de octubre. Aquí está lo que es el... Ah, y todo, de una vez. La manguera y la cabeza le llaman así, ¿sabes qué se llama? Caimán. Caimán se llama. ¿Qué tiene su nombre? Regulador para gas, dice. Sí, esa es la... Esa es la... Esa es la marca que... Un caimán. Tenía un cocodrilo. Kaylee, pulsealo, pulsealo, para que veas, está llenito. Está llenito. Sí, con otra, de que sí, me dijeron que se lo llenara de una vez. Pulsealo. ¡Oh, ya viene lleno! Puchica Kaylee. ¿Viste? De una vez me dijeron que se lo llenara. Está llenito, llenito. Que se lo llenara. Ajá. Ahí, pues, no sé qué tenemos para decir el señor. Esto es por la... Por la... Por la estuja que ya que le entregaron. Mirá, qué bendición, ¿verdad? No, pues, ahí le agradezco con todo mi corazón a la... A la hermana Yoli, va, que yo me la vendiera donde quiera que ande. Y... Ya, pues, para que... Y eso, si me quedo sin palabras, porque... Sí, es normal, Kelly. Imagínate, ahorita que te llegues a tu casa y tu mamá mire su cilindro y su mamá, ¿qué va a decir? Y no ocupar el gas, ¿no? No, el castigo... La azuja. Y eso, que onda, dije yo. No, la azuja. Lo primero que te va a decir... Lo primero que te va a decir tu mamá ladrón de lo agarraste. Ladrón de la estuja. No, pues, sí. ¿Dónde lo agarró? ¿Dónde lo encontró, fe? ¿Qué te dijo ese día cuando te llevaste la estuja? No, pues, ella contente también y agradecida con ella, Kelly. Porque no todas las personas son así. Y... Llore, Kelly. Suelta sus sentimientos encontrados ahí, porque... No puedo llorar a alguien, porque yo lloro también. ¿Dónde voy? Suelta sus sentimientos encontrados, porque sinceramente... Tiene derecho a sacar todas sus lágrimas, Kelly. Este... Sí, claro. Esto es una bendición y tener todo el derecho de llorar y de... Y de agradecerle a esa persona que en verdad te ayudó, va. Porque así las personas no... Este... Una persona así vale oro, va, que te está ayudando, que te está apoyando. Agradecerle mucho a Dios que te están ayudando, Kelly. No perdas esas esperanzas. No perdas las ayudas también. Comportarte bien, como dice la Brenda. Toma el reflejo de uno. Sí, pues que... Viendo... De los demás, va, pues tú vas a tener una vida por delante y tener muchas fuerzas... Y metas por qué continuar, verdad. No perdas las esperanzas, sí. Ah, sí. Y pues se comprende que haya llorado, verdad. Porque ahí sí que uno se emociona así bastante cuando alguien viene y le da consejos a uno. Le dice a uno, esto, lo otro, verdad. Y eso es como un consejo que ella le está dando. Tanto con su hermana Jolie y todo lo que Mierna le dice, verdad. No somos muy buenas para dar consejos, verdad, a ustedes, porque... Pero ahí vamos poco a poco, verdad, de lo poco que hemos vivido. Hablamos porque... Hablamos no porque nosotros somos perfectos, sino de los errores que hemos cometido. Que no queremos ver a otra persona de esa manera, igual que nosotros, verdad. Así es. Ahí, perdón, verdad, este, siempre disculpen ustedes, este, lo que pasa que fíjense que... Tuvimos que pausar el video porque ya que el niño de Brenda, pues, eh... Cuesta bastante con ella por el bebé. Porque está pequeño todavía y no se queda solito, más que todo. No, la cuestión es que no está acostumbrado de que la mamá, este, como ella bien lo dijo, Ella está acostumbrada de que están a... Sí, porque hoy, hoy no se lo... Hoy no lo... No lo... No lo cuidó la... La abuela porque... Eh... Sinceramente también ella está un poquito malita, verdad. Exacto. Eh... Y la... La hermana tiene sus dos hijos también. Sí. Bueno, y el... No deja también. Ajá. Ahorita mucho... Así es. Entonces voy a, este... Aclarar esto, verdad. Eh... Señor Jolie me dijo que eran 100 dólares para Katie. Sí. Entonces, el cilindro de gas me costó a mil quinientos veinte. Y la cabeza del cilindro... A esto, ve, yo así le llamo, este... Me costó lo que fueron setenta y seis quetzales. El metro de la manguera me costó. Compré lo que fueron... Eh... Le compré algo largo porque... Así... Muy corto. Ajá. Si veis, muy peligroso que esté un poco cerca. Entonces es mejor que esté retirada. Le compré lo que fueron los tres metros de... Como se llama, me salieron treinta quetzales. El cilindro de gas, como ya lo compré lleno, Me salieron ciento veinticinco. Fue un total de setecientos cincuenta y un quetzales, verdad. Porque ella me dijo que eran cien dólares para Katie. Y gracias ahí también por haberle mandado también el regalito a Angel. Muchas gracias. Ya le agradezco bastante por haber tomado en cuenta Angelito, verdad. Entonces el total fue de setecientos cincuenta y uno. Y lo que a ella le mandaron fueron setecientos con trece quetzales. Entonces pues dije yo, pues está bien. Y muchas gracias señor Yoli por haberle mandado este gran regalo a Kayle. No sé qué le vaya a decir a la mamá cuando vea que llega ella con su cilindro de gas. La verdad que a mí me gustaría estar ahí. Kayle, vamos a dejarlo. En una orillita, allí. Vamos a dejarlo. En una orillita, allí. Vamos a dejarlo. En una orillita, la verdad. En una orillita. En una orillita. En una orillita, la verdad. En una orillita. Cómo va a reaccionar y todo, verdad. Bueno, entonces ahí gracias a señor Yoli, va. Ahí a hermana Yoli por el detalle que le mandó, la verdad. Pues que ya cien dólares, pues. Ya son setecientos que te salen. Nadie los va a regalar a uno sinceramente. Mucha. Hoy en día. Hoy en día, ganarse cien dólares. Ya sea aquí o sea allá en Estados Unidos. Cuesta. Mucha. Entonces, como dice ahí en el mensaje. Valora lo que se te ha regalado. Cuídalo. Porque hoy tenemos mañana, no, verdad. Como dice Mirna también. De que no toda la vida lo van a estar apoyando a uno, va. Es un tiempo y es muy bendecido. Y hay que estimar siempre también. Por lo menos, si te mandan a regalar cien quetzales, estimarlo y estirarlo hasta donde uno puede, va. Porque la verdad, pues, que hoy en día ganarse cien quetzales con el sudor de tu gente, cuesta también. No sé qué pueden decir ahí, Brenda, del regalo que le dieron a Kaylee. No, pues ahí sí lo que yo le voy a decir a Kaylee va que lo sepa, que lo cuide bastante, va. Y que le dé buen uso porque no es fácil, como dice usted, venir y ganarse así cien quetzales. Miren, al sol, sólo el cilindro y el gas, fueron 700 y restos. Ahí sí que, pues, muy agradecido con la, con la hermana Yoli, verdad. Con la hermana, yo le iba a poner este gran obsequio a Kaylee, va y que sí, que yo la bendiga y la protege en todo lo que ella hace y que yo la siga bendiciendo, porque sí es un gran regalo para ella, es un gran regalo que a ella le va a servir mucho. Y ahí sí que, esas son mis palabras para ella. Así es. Bueno, Jacqueline, ya se expresó, ya. Sí, ya le di las gracias a ella también. Incluso habló personal con ella, va. Sí. Así es. Ok. Pues, Mirna. No, pues, ahí, gracias a la hermana Yoli por apoyar a la Kaylee, va, eh, se le agradece bastante, no sé que ella dejó de comer para que ella se lo mandara a ella, pues, ahí bendiciones para ella y su familia que se cuide en su trabajo por donde quiera que está. Así es. Siempre gracias por apoyar a Kaylee. Bueno, Kaylee, pues, ella, ahorita estás un poquito ya más tranquila. Sí. Ya puedes hablar o tú ya no. No, lo que pasa es como a veces uno cuando se pone bien sentimental, va, no nos salen las palabras y se comprende, va, porque qué felicidad, va. No, pues, muchas gracias a ella, va, yo le agradezco bastante y no sé qué ella esfuerzo hizo para mandarme esta ayuda, va, la verdad no me lo esperaba, pero que Dios me la bendiga a donde quiera que ande y a su familia y que la guarde. Así es. Así es, entonces, ahí, pues, muchas gracias, señor, este, hermana Yoli, como puede ver, eh, eh, el silvindo viene selladito, selladito, eh. Ahí está, eh, selladito, selladito, y ahí se le, se, ahí se, las mujeres lo tuvieron que traer entre dos, pues, porque aquí, aquí no hay hombres en la casa, va. Ah, eh, yo estaba ocupado, ninguno me dijo, voy a agarrar el estabilizador, y como yo no me, como yo no, yo no puedo ofrecerme porque después dicen, no, nosotros podemos, entonces. Ajá, para... Ajá, para... Ajá, para... Ajá, para... meditate... ¿Cómo fue que me dijiste? No, pero ¿cómo me dijiste? La nariz. La nariz. A veces, nosotros nos le decimos a Jorge la panza y a veces, este... Pero como... Pero cómo... Pero, ¿cómo me dijiste? La nariz. No, pero ¿cómo, pero como me dijiste de primero? no bajero me diga está bien y a vos que te crezca más que crezcan más tan mucha par bueno vamos a dejar acá este vídeo vamos vamos a dejar acá este vídeo dios me lo bendiga fuerte abrazo a cada uno de ustedes y ahorita pues vamos a ir allá donde la mamá de de kelly vamos este la moto no está mucho para que metan la moto ya vemos unos compones y para el día de la antorcha vamos a ir allá a la vi a la vi bomba guatemala este día ustedes di a mujeres al poder ustedes di a mujeres al poder mujeres al poder mujeres yo también voy a ir que Jorge me lleve aquí en Anuca y corriendo conmigo está bueno quitemos el escape a su moto entonces bendiciones dios y No, 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 no.